La Palabra del Señor Hoy estamos leyendo los apóstoles capítulo 9 del 31 al 42 La iglesia se iba multiplicando La iglesia entera de Judea, Galilea y Samaria gozaba de paz Se iba construyendo, vivía en el temor del Señor y crecía animada por el Espíritu Santo En uno de sus viajes bajó Pedro a visitar a los consagrados que habitaban en Lida Encontró a un tal Eneas que llevaba ocho años en cama paralítico Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y arregla la cama Al instante se levantó, todos los vecinos de Lida y Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor Bueno, queridos hermanos, esta es la acción de quien? De los apóstoles, hechos de los apóstoles Pedro que está al frente de la comunidad ahora es para nosotros el modelo Así como hizo el maestro, el que hizo levantar a los paralíticos, hizo caminar al enfermo Lo levantó de la cama, al ciego le devolvió la vista Como seguidores, alter Cristi, con los padres de la iglesia Pidamos esta gracia, queridos hermanos La gracia y la palabra del Señor Sanemos como Pedro le sana a este enfermo El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, amén